¿Cuál es el río más largo del mundo? El río Guaya, es el río Guaya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy he venido al Vicente Rocafuerte a preguntarle a los chicos, preguntas valga la redundancia, de cultura general. Pues al fin ya empezaron las clases presenciales, al fin volvieron los videos de los colegios. A ver si en estos dos últimos años de clases online realmente aprendieron o fueron dos años sabáticos. A ver si están pilas, si saben lo básico que tiene que saber todo el mundo y espero que ustedes también lo sepan. Y si no lo saben, pues estudien, mis ñaños. Así que pilas, vamos a ver. ¿Ya está emocionada de regresar al fin de clase? ¿Todo bien? Sí. ¿Te gustan más las presenciales o las online? Las presenciales. ¿Y en las online sí podiste aprender algo? No. O sea, dos años de vacancia. Sí. Vamos a ver si estás atenta con la cultura general, ¿ya? A ver si no se te fundió el cerebro estos años que no estuviste en presenciales, ¿ya? ¿Quién escribió la odisea? Según usted es fácil, no sé. No, ¿sabes quién escribió la odisea? No. Bueno. No, no. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? No sé. Nada, nada. ¿Y en qué continente está Ecuador? No sé. No sabes a mí. No aprendí nada. No aprendiste. ¿Dónde está la torre de Pisa? No sé. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Cómo te llamas, mi ñaño? Justin. Justin, Justin Bieber. No, yo te empujo. Oye, mi ñaño, ¿y qué tal, qué tal las clases presenciales? ¿Todo bien? Normal, todo bien. Y tienen que venir con mascarilla, ¿no? Sí, nos obligan. Oye, ¿y las clases online aprendiste algo o nada? Nada. O sea, dos años totalmente de vagancia. Celular, nomás. ¿Qué hacías con el celular? Viendo a Felipe Crea. Ya, ya, pos y pos. Y ahí te estaba recontra que educando. Bueno, a ver, mi ñaño, vamos a ver si te educaste con mis videos. ¿En qué continente está Ecuador? En Sudamericano. ¿Continente Sudamericano? Claro. En el continente América. Válido, válido Sudamericano. Sudamericano está bien. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río Nilo. ¿Nilo? Creo que sí. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. ¿Última palabra? Última palabra. Chuta, mi ñaño, es el Amazonas. Ah, no, ya, pues. ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? Francia. ¿Qué decías? ¿Qué cosa? A ver, mi ñaño, ¿cómo te llamas tú? O sea, Francesco. ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? El corazón, pues, de miel. Chuta, ¿tienes el corazón frío tú? Sí, por ello. ¿Cómo te llamas, Flaco? ¿Fío Dido? Alan, 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 confío. ¿Te parece un chance por las cejas y todo el pelo y todo a Fernan Flow? Ay, ya, sí me han dicho, sí me han dicho. ¿Cómo te llamas tú? Justin. ¿Justin Bieber también? No. ¿Cuántos Justin hay? Son nombres medio ñengosos. ¿Aprendieron o no aprendieron en las online? Por ahí medio. ¿Te quedabas ruco? Me quedé ruco, eso, se pagaba la cámara. ¿Qué tipo de animal es la ballena? ¿Tipo de animal? Marino, pues. ¡Qué bruto! ¿Qué tipo de animal? ¿Mamífero o bíparo? Mamífero, de ser, pues. Mamífero, porque mama. Bueno, de ser, loco. Claro, pues mama. Mama la leche de la madre. Chóparo. Dime, Justin, el lugar más frío de la tierra, ¿cuál es? Este. ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, polito! Por lo norte. ¿Última palabra? Sí. No, mi ñaño, en la Antártida, pues. ¿Dónde queda la torre inclinada de Pisa? Real Tifolai. A ver si no sé. El río más largo del mundo. El río Guaya. ¡Ándate a la verga! Nómbrame un mamífero volador. El águila. El águila es mamífero volador. No, mamífero se supone que es un animal de tierra. O sea, no existen mamíferos voladores. Sí. ¿Qué es lo que hace a un animal ser un mamífero? Tener murciélago. Sí, pero tiene piernas, o sea, patas, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué el murciélago es mamífero volador? Porque da su cría, no la da por huevo, ¿sí me entienden? Y se amamantan de ella. Está bien, ¿ves? Válido, mi ñaño. A ver, el río más largo del mundo. La de la Amazonas. ¡Puede ser, pa! Aquí se está aprendiendo, carajo. ¿Quién escribió la odisea? Homero, Homero creo que, o William Sheppin, no sé cuál crees son más. No sé. Eso sí, no sé. A Homero, sí, bien. O sea, ¿qué tú sí aprendiste en las online? No, esa venda enseñaron en la básica. ¿Qué es lo que hayan aprendido en quinto grado? Se olvidaron en las online. ¿El ser humano es una persona omnívora, herbívora o carnívora? Ornívora. ¿Por qué? Porque come las cosas. Porque come las cosas. Claro, come el vegetal y la carne. Ah, ya, belleza. ¿Usted es la pila del colegio? No. ¿Aprendiste o no aprendiste en las online? No. No te conectabas. Ponías una foto tuya así. ¿Y ahora qué haces en las presenciales? Te dibujas unos ojos y quedas dormido. Qué idiota. Dime, ¿quién escribió la obra del Quijote? ¿Qué es eso? ¿No sabes El Quijote? No sé, no sé. ¿No ven literatura acá en el colegio? No. ¡Ya valió madres! ¿El lugar más frío de la Tierra cuál es? Eh... No, sí, ahí voy. Uy, no, Dios mío. ¿El hueso más largo del cuerpo? No, no tengo nada largo, tengo todo corto. A ver, ¿en qué continente está Ecuador? Este, en el sur. ¿En el sur? ¿En el Guasmo? No. A ver, ¿en qué continente está? Guayaquil. ¿En Guayaquil está? En Quito. Hablé de huevas. ¿Ecuador está en el continente de Quito? No. ¿Tú es mi ñaño? ¿Con harto flow? Ya tú sabes, aquí va la pelada. El que tenga miedo va a morir que no va a descargar. ¿Tú sabes mucho de música? Claro, pero mi loco. ¿En serio? Yo canto, yo canto. ¿En serio? A ver, cállate algo. Oye, baby, yo sé que tú quieres chingar. Llámame, yo te llego de una en la motora. Si tienes novio, pues le sacamos las pitolas. Y después me copian los zapas ahí. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas, mi socio. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Mamífero, ¿qué es? Muy bien, muy bien. A ver, ¿y un mamífero volador? El murciélago, ¿qué? Ya, está bien. Tú todo relajado. ¿Quién pintó la última cena? Da Vinci, ¿qué? La plana que no es semi, mi brother. No, sí fue Da Vinci. Da Vinci. A la ye. Ese verga es mi ídolo, a la verga. Buen representante vicentino, ¿ah? Déjeme limpiar la cámara aquí. Ya, ahí está, belleza. Bueno, aquí me encuentro con una amiga cabellos de fuego. ¿Así es, no? Ajá. La bad girl. La bad girl. ¿No eres Elisa Thunberry? No. Hola, soy Elisa Thunberry. Te voy a hacer unas preguntas rapidito, a ver si estás al tanto, si no se te ha olvidado nada, ¿ya? ¿El ser humano es omnívoro, herbívoro o carnívoro? Carnívoro. ¿Por qué? Porque comemos tanto carne como planta. Que si es carnívoro, solo come carne. Ornívoro. Omnívoro. Aguí. Dime el nombre de un mamífero volador. Las, ¿cómo se llama? Las águilas. ¿Por qué las águilas son mamíferos? O sea, un mamífero volador. Ajá. Ay, no tengo idea. Este, un flamenco. ¿Qué? Pero tampoco huele, ¿verdad? Entonces. ¿Pero por qué sería mamífero, según tú? Porque está en la tierra. Ah, ¿por qué está en la tierra? A ver, ¿la culebra es mamífero? No, la culebra es este... Sí, se arrastra en la tierra. ¿No le dice que porque está en la tierra? No, él no es mamífero. Es parte de lo... Esto es incómodo. A ver, ¿por qué un mamífero es mamífero? Porque maman, pues, o sea, maman de la teta de la madre. Se prenden a la teta de la madre. Sí, eso mismo. ¿Pero supongo que te ríes? Porque lo maman. ¿Y tú cuando eras bebé no te ponías a mamar? No sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo creo que sí, mamá de mucha teta. Hasta los cinco años, creo. Tomaba mucha leche. ¿Qué es eso de leche, carajo? Entonces, ¿el mamífero volador es el flamingo? No. A ver, uno que ve leche... El murciélago. Yo cómo iba a saber eso que era el murciélago. El murciélago es una rata voladora, pues, huele y tiene teta y le da de mamar a la cría. Ay, no sabía. ¿Para ver un mensajito a la humanidad? Estudien. ¿Qué tal el inicio de clase? Bacán. Normal, como siempre. ¿Ustedes aprendieron o no aprendieron en las online? Yo no. Sinceramente no. No. ¿Ustedes creen que van a aprender ahora sí en las presenciales? Más o menos. Si le pongo empeño, sí. Lo mismo que ellos, sí. Yo no le presto atención. Nada, igual no prestas atención. Dos años de vagancia y vas a seguir haciendo relajo en la clase. ¿En qué continente está Ecuador? En Latinoamérica. ¿Ya? En Sudamérica. ¿Ah? En Sudamérica. ¿Ya? Está bien, válido, válido. ¿Y tú estás en las nubes, mi ñaña? Sí, ya estoy en las nubes. ¿Quién escribió la odisea? No sé. Más perdida, no sé qué será eso. Nada, ¿no saben? ¿Cuál es el río más grande del mundo? ¿Quieres opciones? Está el río Guayas, el río Nilo o el río Amazonas. Es el Nilo. ¿Última palabra? Sí. ¿Tú cuál dices? El Amazon. ¿Y tú? El Guaya. Estás convencidísima. ¡Belleza, amiga! La peor respuesta. La odisea la escribió Homero, por si acaso. Un autor anónimo. Es la historia de Odiseo, son 24 cánticos, todo el rato. Bueno, investiga, es muy chévere la historia. Un mensajito a la humanidad. Estudien. Estudien y cuídense. Y menos free fire. Exacto, menos free fire. No al vicio. Yo no tengo nada que decir. ¿Cómo te llamas, amiga? Keyla. ¿En qué año estás? Último, último año. ¿Ya en el último año? Los dos años últimos antes de grabarte estabas online. Claro, pues nada de nada. ¿No aprendiste nada? Nada. No podía vacilarme en los manos, en la cama. ¿Estás vacilando full acá? Claro, pues a recuperar esos dos años. Golosa. Oye, veo que te han mordido el labio. No. Vamos a ver si no se te ha reseteado el cerebro y te has olvidado de las cosas. ¿Tres por tres? Sí. ¿Qué eres loca, hija puta, tú? No, nueve, nueve. Ay, qué bonito. Cuidado, sales con tu domingo, nueve. Cuidado. ¿En qué continente está Ecuador? En el sur, en América del Sur. No le estés soplando, pues dejen que ella conteste solita. ¿Con qué países delimita Ecuador? Colombia y Perú. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río Guaya, el río Guaya. ¿El río Guaya? Vale, bebe. ¿El mundo? ¿Quién escribió la odisea? Esas preguntas. ¿Ah, quieres que te pregunte cosas de acá? Claro, pues algo de aquí. ¿Cuál fue el primer presidente ecuatoriano del Ecuador? Simón Bolívar. ¿Segura? Sí. ¿En qué colegio estudias? En el Vicente Rocafuerte, pues. ¿Cómo se llama el primer presidente ecuatoriano del Ecuador? Uy, no, va a quedar en vergüenza, pobre colegio. Uy, no, Dios mío. ¿Vicente Rocafuerte? Sí. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas. ¿Pensajito de la humanidad? Vacilen a lo chévere, no con hachero, con gente sana. Gracias por enseñarme. Ahí está, yo soy tu profesora ahora. Ajá. ¿Viste? Mejor, aprendo mejor. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños, aquí iniciando las clases en el colegio Vicente Rocafuerte. Díganme, mis ñaños, ¿ustedes sabían que esta respuesta? Sí, no. ¿Qué otras locuras vamos a hacer? Porque vamos a hacer concursos, vamos a hacer juegos, retos y también posiblemente vamos a dar premios. Así que pilas los chicos, esténse atentos con las locuras. Así que ya saben, mis ñaños, déjenme un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que las preguntas de Cultura General. Suscríbete si no tienes que darle a YouTube. Hazme el favor de crear tu honorita mismo y suscribirte. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!